La gozadera es un podcast de euforia. Hawái, bienvenido al podcast de La Gozadera con los coños de entretenimiento. Escucha los temas más picantes, divertidos e ingeniosos para hacer de tu día una gozadera total. Disfruta del podcast con más ritmo, el podcast de La Gozadera. Para las personas que trabajan, obviamente, haciendo delivery de comida en los diferentes restaurantes de la ciudad de Nueva York. Gran victoria luego de que la Corte Suprema del Estado falló a favor de la ciudad para permitir un salario mínimo para todos los trabajadores. Estos son de los que trabajan, obviamente, las diferentes aplicaciones. Dicen que, pues, obviamente, este salario va a impactar el bolsillo de los clientes y va a dejar sin trabajo a miles de trabajadores de reparto. El salario, obviamente, va a subir a $17.96 por hora y aumentará a $19.96 para el $20.25. Y yo sigo preguntando, como todo un ignorante que soy a veces, ¿ya entonces ya no va a haber la obligatoria propina? Sí, eso aparte, eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Porque si siempre dicen que no, porque esa gente no tiene salario, la propina tiene que, hay que darle propina. Entonces, si tienen salario ahora, ¿no va a ser obligatorio la propina? ¿Qué pasa? Que la propina, Chino, viene por el servicio que te da esa persona. Claro, si no, tienen que subir un quinto piso, Chino. Y es culpa mía. Y una nevera que van a subir esa funda no pesa nada. Una funda con un toal que hagan con un dedo. Pero un quinto piso. ¿Quién te manda a vivir un quinto piso? Exacto. Tengo hambre, cobre un salario, lléveme mi comida. Ese es su trabajo. No, y a eso suman encontrar la dirección, porque muchas de las veces estas aplicaciones no son tan ciertas, con obviamente la dirección exacta. Es verdad. Hay que caminar. Va a haber problemas ahora. ¿Y eso? Porque si van a ganar por hora, ya ellos no van a tener la prisa y el afán de entregarte tu comida rápido. Es por hora. ¿Sabe cómo están los vagos por ahí matando tiempo? O sea, fácilmente una comida que la pueden entregar en 15 minutos, se van a coger su media hora. Como tú ves, ahí entra la propina. Exacto. Es la cosa. La propinita para que llegue temprano. ¿Tú ves? Sí, porque antes de este salario, obviamente era por la cantidad de carreras que hacías por hora. Correcto. Para poder completar y llegar a eso. Bueno, de hecho, mira, la primera reacción de los portavoces de estas plataformas tecnológicas es que se van a ver obligados a trasladar el costo de los salarios más altos a los consumidores mediante el aumento de los precios. Así que esa tampoco nos favorece. También argumentan que el modelo de salarios normado en la ciudad obviamente no se calcula de manera correcta porque el grado en el que los precios más altos van a terminar perjudicando a los restaurantes locales y sobre todo más a los negocios pequeños. No, ellos no están de acuerdo. Estas aplicaciones no están de acuerdo con este salario. Pero hay que recordar que ellos se están peleando pero ellos también se están echando un montón de billetes encima. Correcto. Que lo quieren todo para ellos y que se fastidien los demás. Sí, porque esta gente de aplicaciones de comida, el chofer gana muy poco. O sea, a veces yo veo tres pesos, dos pesos que me cuentan gente que trabaja en eso para llevar una comida lejísima. Primero ir al sitio a esperar tu orden, hacer tu filota y después tú vas a gastar gasolina yendo un tramo grandísimo, ese está con tráfico para tres pesos, cuatro pesos, es muy poco. No, y a eso súmale el mantenimiento de los autos. Correcto. Porque lo que son las llantas, el cambio de aceite, los carros adentro agarran un olor fuerte porque estás cargando durante el día diferentes tipos de comida. Yo que esas son le dan al cariño. Es la cosa. Entonces tienen una gente como esta que no da propina. Peor todavía. Si tienen su salario no. Por eso es que están como están. Por eso es que están como están. Por gente como tú. Ahora menos propina. Porque tú tienes un salario. Cobre de ahí. No, dale. Bueno, pero en el caso tuyo tú no ordenas comida. ¿Verdad? A ti te cocinan. Yo ordeno, yo ordeno. Sí. A veces, a veces, a veces, por ejemplo, cuando se da una buena fregada. ¿Qué vamos a cocinar? Aquí nadie le pone la mano a esa cocina. No, señor. Ordene algo. Tú sabes que cuando tú ordenas comida, sale la foto del tipo, la mujer que ordena. Ya conocen a Chino que no le apropina. Sí, es verdad. Está la cara del tipo este que no le apropina. No, la mujer que ordena, yo no ordeno la misma. Entonces, la que queda mal es ella. Me tienen fichado ya. No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de La Gozadera. Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios. Y ahora regresamos con toda la diversión y ritmo del podcast de La Gozadera. ¡Gracias, gracias! ¡Muy amable, muy amable! ¡El más duro! ¡El mismo! ¡Qué cantifla de qué, qué chepirito de qué! ¡Exacto, exacto! No hay quien pueda con este segmento, el colegito. No hay comediante que pueda. Dí que bueno de revés, ¿quién es? ¡Señor, eh! No, no, el conejito. Tú sabes que el conejito es a veces que la pega, eso vamos. No, ha tenido un par de semanas muy buenas. Bueno, hay segmentos estúpidos, pero como quieras son buenos. ¡Exacto! Sí, esa es parte de eso. ¡Vamos para los chistejitos! ¡Exacto! Que ahí es que yo soy bueno. A ver. Chiste mongo number one. ¿Cuál es la fruta más impaciente? ¿Cuál es la fruta más impaciente? No sé cuál. ¡Diablo! La manzana, ¿por qué no es pera? Ese es el primero, ¿por qué? ¿A quién matarlo? Yo te agarro con una pera. Ese va pegando una pera por un ojo. Ese es el primero porque es más flojito. Pero estaba regularcito. Sí te reíste. Sí. Por lo menos. Chiste mongo number three. A ver. ¿Por qué? Porque las hormigas andan en fila. Porque las hormigas andan en fila. Porque siguen la azúcar. No. ¿Por qué? ¿No sabes? No. Bien fácil. Porque los Jordán están muy caros. Es en serio. No. Ay. Ey. Este que viene ahora, por favor, a un discamer. Discamer. Que el diablo se lleve al conejo. Eso es otra palabra. Sí, sí. Ok. Escucha muy bien. Porque para este chiste hay que tener mucho cerebro. Último chiste. Ok. Abuelo, ¿y qué te ha dicho el dentista? Bueno, que usará hilo dental. Y dice el nieto. ¿Y cómo te fue? Eh, pues, los befes se me salen, pero tengo las nalgas bien frescas. Ay, no. ¿Lo entendieron? Ay, sí. No, no lo explique. Hay alguna gente que no lo entiende. Repítelo de nuevo. Tienes que explicarlo. Ay, es que es muy largo. Es muy largo, entonces la pueden bajar. Es mejor dejarlo así, que lo hacen con ese chiquitito y se lo pueden gozar todo el día. Exacto. Lo que no entendí es si el abuelo tenía dientes o caja. Bueno, todo abuelo anda con caja. ¿Me entiendes? Así que prepárate. Déjalo así. ¿Lo dejo así? Sí, déjalo así. Más besitos en el cutie. Recuerda, recuerda siempre cuando te pregunten, ¿cómo se llama el niño? ¡El conejito es el mismo! Bye, bye. Besitos en el cutie. De acuerdo. No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de La Gozadera. Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios. Ahora, y esto es como si fuera un caso de la vida real, ya que tenemos un compañero que lo ha dicho en sinnúmero de veces, que le gusta que le acaricien el pecho. Que él grita como un chivo. Ajá, sí. Sí. Dice que llega al éxtase con eso. Que si no, no. Si no le hacen eso, es como si no hiciera nada. Tampoco exagere. Oye, deje que dé los datos precisos para que la gente entienda de qué se trata. Oye, y esto es un estudio serio. 52% de los hombres encuentran estimulación cuando la mujer le besa el pecho. Los botones. Los botones. Y esto, pues, le da excitación sexual. 52% da salato. Sí, es bastante. ¿Sabes? Un coche, lo pasamos ahora para acá. No, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Incluso muchos hombres disfrutan de caricias en toda la zona del pecho, ya que esa área tiene una sensibilidad extraordinaria. Ahora yo pregunto. Aquí con ustedes. A los tres. ¿Les produce excitación que les acaricien el pecho, que les toquen los botones, que les besen los botones? J.R. Es casi una experiencia religiosa. Para, 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 para. Agaño la calma. Para, para. Que quede claro. Quien controla todos los audios. No, no. Para, para, para. Quien controla el audio aquí es Boca. Exacto. Déjelo responder. De lo que es de fiesta. Sí, sí, sí. A ver. Chino, chino. Vamos a empezar por chino. A ver. No, no, no. ¿No te gusta? No. No. Ni una, o sea, ni que te pasen la mano por el pecho. De que te, de que pasen porque es parte de cualquier cariño. Igual como que te pasan la mano por la espalda. Ajá. O por la, por la, por la cabecita. O sea, pero a yo sentido y que, que, no, 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 no. No, eso no. No. Ok. J.R. No me molesta. Ajá. Pero yo lo que hago, le saco provecho. ¿Cómo? Porque yo vengo y le digo a la mujer, varias veces le he dicho, cuando me lo han hecho, hazlo como a ti te gusta que te lo hagan. Ah. Ay. Y se vuelven locas. Ay, J.R., pero qué buena está esa. Así te gusta. Ay, así. Ay. No te muevas, no te muevas. No se la quiere comer. Oh, pero bueno, o sea, no es algo que te haga falta, pero. Que quede claro, esto es muy bueno y esto es algo serio. Esto es muy bueno porque te da la manera de conocer a la mujer. Exacto. Cómo realmente le gusta a la mujer que le hagan el trabajo. Muchas, muchas de las veces nosotros los hombres nos olvidamos de eso, lo hacemos a nuestra manera. Verdad. Entonces yo lo hago como un aprendizaje, una clasecita. Entonces ella pega ahí con la lengua y toda la vaina. Sí. Pero recibes el feedback, que es lo importante. Sí. Entonces vamos a escuchar ahora al protagonista de esta historia. Al que más goza. Que la llama una experiencia religiosa. Sí. Cuéntanos. En tus palabras. No, una experiencia buena, me gusta. O sea, una sensación totalmente diferente. Ay. Muy buena. Es como sintonizando la radio. Ey, ey. El cambia, cambia. Exacto. Pero radio de los viejos, ya son digitales, ¿verdad? Pero lo has dicho, no sé si al aire, pero lo hemos escuchado varias veces, de que aparentemente si no te hacen eso, pues no llegas a la éxtase. Ajá. No tanto así, pero sí. Es necesario. Oigan, qué maldita respuesta. No tanto así, pero sí. Pero sí. Ok, pero en cada acto que tengas, tienen que hacértelo. Eh... Sí. O siente de que, ah, no hice nada. O sea, tiene que estar dentro del paquete. Sí, algo así. Ah, ok. Ok, eh, y esto es para conocer. Exacto. O sea, qué maldita. Sí, vamos a entrevistarte. Sospecho peludo. Tú eres nuestro... No llamada, vamos contigo. No te... No te camasando. No habrá teléfono. Sí. Exacto, vamos. Al principio, en el medio o al final. Eh... En el medio. Between. Ok, yo tengo una pregunta. Vamos a preguntarle. Médica. Sí. No hay nadie. ¿A qué edad tú empezaste a descubrir esa parte erógena de tu cuerpo? Eh... Hace como tres años atrás, dos años atrás. Guau, de lo que te perdí. ¿Cuánto tiempo perdí, no? Oye, ¿y te gusta que dentro de esas caricias y esos besos haya un poquito...? Esto fue un plan, esto fue un plan. Algo diferente. Hay un poquito de brusquedad, una mordidita. No, no, no. Un pellizconcito. Si me lo mueve, se va. Es que el diablo. No, no, así no. No, o sea, despacito. No, o sea, despacito. Se mordió, despacito. Es bueno, es bueno. Ahora, hay que tener amor. ¿Qué? No sé por dónde tú vayas. Para llegar a esas distancias. Bueno, no es lo mismo... Es un pecho peludo. No es lo mismo las mías que las de él. Exacto. Porque él es un hombre grande. ¿Es verdad? Sí. Pero quizá yo la tengo más bonita que la tuya. No, no, es que no estoy diciendo bonita o fea. El tamaño. Es casi, yo lo veo como casi lesbianismo. Porque no hace uno grande. Tú sabes que hay hombres que piensan eso. Él las tiene más grandes que las mías. ¿En serio? Yo soy una doble D. Imagínate cómo les tiene boca. Óyeme, yo tuve un día una muchacha... Cuéntanos, cuéntanos. Que ella la tenía más grande que yo. Yo me sentía diferente. Yo me sentía diferente. Me sentía ofendido. Yo dije, pero ven acá, bro. Tú le llamas a ella. Sí. Ella tenía dos limoncitos. ¡Ay, no! Ok, una pregunta más. ¿Tú le dejas saber a la pareja o sale de ella? No, no, no. ¿Él lo pide? No, yo no lo pido. ¿Tú lo pides? No, yo no lo pido. Yo cuando estoy en eso le pongo la cabeza. ¡La muevo! ¡Gonita media! La direcciona. O sea, si tú ves que ella no lo hace, tú la zumbas para ella. Sí, vamos, vamos. Agarre de ahí. O sea, la estás besando y de repente le empiezas a bajar la cabeza el disimulador. Empujándola así, ¿verdad? No, entonces si no la empuja y ella le está besando el cuello, él debe estar diciendo en la mente, ¡Ay, qué baje! ¡Ay, qué baje! Sí, se va a cagar. Ok. Hubo una que yo la empujé tanto y ella estaba haciendo como fuerza. Ella pensaba que era para bajar y para abajo. Yo no, tranquila. Es ahí, ya está ahí ya. Déjate llevar, espérate. Otra pregunta. Ey, ey, pregunten. Otra pregunta. ¿Este es para mí aquí? Sí, sí. Es que queremos que nosotros... Es que no ha llamado nadie. Es que es para entrevistarlo a él. Este, otra pregunta. ¿La derecha o la izquierda? ¿Cuál tiene más sensibilidad? ¿Verdad? ¡Qué buena pregunta! Piénsalo, piénsalo. La izquierda, sí. La izquierda. Porque hay que estar en el corazón. Sobre la izquierda. Sí, dale, dale. Yo creo que haga un cable ahí al corazón. Sí, está un pelado. Con el hombre pelado. ¿Te has enamorado de una mujer porque lo hizo bien brutal eso? Te llevó a otro nivel, a otra galaxia. Sí, hubo una, hubo una, sí. Que se podía haber quedado y pegado. Sí, que yo vi las estrellas. Oye, ¿y no lo ves medio lésbico si de repente te agarra y te las junta? No, no llegan. No llegan. Oye, oye, ella. Pero ven acá. Pero ella, ella se ha ido a otro nivel de película. Sí, gracias por compartir esa historia, Boca. Bueno, no todo el mundo se atreve a hablar de eso. Y la persona que se están conectando es que un 52% de los hombres aparentemente se excitan sexualmente cuando la mujer le da besitos en el pecho. Yo creo que es más el porciento. Lo que sí creo que alguna gente sí se sienten quizás raros. No lo ven como algo normal. De hecho, lo ven como si fuera, como si se sintieran como fuera algo de homosexualidad. O explorando su lado femenino. Un hombre que sienta excitación por los pechos, uno lo vaya raro. Pero eso no es nada. Cuando ya usted tranca la puerta de su casa, usted haga de todo. Sí, porque no hemos hablado de lo otro, de lo otro. ¡Ey, ey, ey, ey! Continúa la diversión del podcast de La Gozadera. Gozadera total para reír a carcajadas. Al parecer hay más gente, más caballeros que le gusta esto. No. Ven acá, no estoy solo. No, es verdad, es verdad. No, no, 52%, o sea. 52%, como dijo Chino, de los hombres encuentran estimulación cuando la mujer le acaricia sus pechos. Y eso no es nada, ¿eh? Y aparentemente dijeron que eso mejora la excitación sexual. ¿Estamos con ustedes, mujeres? Sí. ¿Cómo así? Ay. No, sería bueno también que llame a una mujer y nos cuente. Porque tenemos a nuestra compañera, pero puede ser que una mujer tenga una opinión diferente. Claro. ¿A ti te gusta? Acuérdate que te nos cuenta. ¿Qué, hacerlo? Sí. No, en realidad, ¿sabes? Yo como que tanteo el terreno primero. Ay. Y claro, o sea, voy como despacio, digamos, a ver si le gusta, porque obviamente no son cosas que a los hombres les guste decir. Ajá. Entonces, primero, obviamente lo acaricio y después como que paso la lengua un poquito por ahí. Es que eso no se dice. Un hombre no te va a decir que vaya ahí. El hombre te va a empujar para que vaya ahí. Pero es lo que te digo, yo voy tanteando el terreno, o sea, voy de la oreja, el cuello, al pecho, acaricio un poco, paso un poco la lengua, veo la reacción. Voy viendo las reacciones. Si veo que le gusta, pues sigo un poco, pero si veo que se siente como un poco incómodo, paro y voy para otro lado. ¿Y hasta dónde tú bajas cuando bajas la mano? Sí. ¿Y si le bajan? Ah. Perdón, ¿qué fue repetir la pregunta? Tienes que llevarte y hacer el síndrome Eddie Herrera. ¿Cuál es el síndrome Eddie Herrera? Si a él no le gusta, te va a decir, hey, hey. Pero si le gusta decir, hey, mamá. Vamos a escuchar a Luis. Luis, buenos días. Luis. Buen día, buen día, muchachones. Sí. ¿Qué es lo que es entonces? ¿Cómo amanecieron ustedes en la mañana de hoy? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Oigan, a mí es lo mismo. Esa vaina, estaba un día con una muchacha. Y va bajando el oreja y de un momento a otro cuando cayó en la teta, tira y el grito, pues hoy con una mujer. Ay, no. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Hay hombres que gritan más que una mujer cuando le hacen eso. ¿Cuándo cayó ahí? Vamos a escuchar a Fermín, a ver qué piensa Fermín de esto. Ay, Fermín. Fermincito. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes, muchachones? Miren, este programa no lo cambio yo, miren, vea, por nada en la vida, hermano. Eso, ¿eh? Con ustedes es una maravilla. Oigan, déjenme decirles algo. Yo digo una cosa. Si yo hubiese sido mujer y un hombre se me había pegado y un ceno, se lo doy de una vez. Miren, esto, esa es la cosa que más me cita a mí. Eso me gusta a mí más que comer. ¿En serio? Oye, cuando una mujer se nos pega de ahí, yo digo, algo que tú quieras ya de mí. 52% de los hombres aparentemente encuentran estimulación cuando la mujer le acaricia el pecho. ¿Quién está ahí? ¿Qué es lo que es? Buenos días. Ey, dímelo. Ey, Francisco, aquí en New Jersey. Tú sabes que yo tengo ese bocachula syndrome también. Sí. Pero el mío es mezclado como con chihuahua. Porque cuando a mí me comienzan a acariciar el pecho, yo comienzo con una bendita con las patitas. Y comienzo... ¡Ay, no! Un temblequeo, ¿verdad? Y si acaso ya sigue el problema. Papi, ¿y ahora vamos al mambo? ¿Cuál mambo? ¿Va a cerrar? Yo creo que el porciento del estudio está bajito, sí. Son más. Aumenta los chinos ahí. Son más. Por los 55. Puede ser hasta 70 y cuidado. Yo creo que sí, sí. Sin problema. Estamos viendo que sí les gusta. Porque para que ustedes vean lo importante de la comunicación, tú sabes, los hombres que ahora que se sienten como abiertos, como destapados, oyendo al señor bocachula, que viene siendo un modelo a seguir. Ajá. O sea, lo ven como el héroe de esta movie hoy. Verdad. Y Belice, ¿qué opinas de esto? De que a los hombres aparentemente les gusta que les acaricien los pechos. Primero me voy contigo y después digo lo otro. Tú tienes una mujer adentro de ti perdió y no lo sabes. ¿Dásele a alguien? ¿En serio? Oye, yo tenía un novio que era tan bárbaro que lo último que hacía todo es cuando la mujer está dando el seno a los bebés que se lo agarraba así con los ojos. ¡Ay, no! ¡Ay, qué mono! Porque si lo quieren hacer, pues entonces enséñame cómo te gusta que te lo hagan. Eso fue para las personas que se están conectando, fue que yo dije que las veces que me lo han hecho, yo le he dicho a la mujer, házmelo como te gustaría que yo te lo hiciera. ¡Ay, qué rico! Entonces después las mujeres se quejan en el por qué el hombre no conoce a la mujer. Y eso es un punto válido. Sí, pero tampoco hay que contestar Nutella. Macho, buenos días. Pero este es un macho. Bueno, buenos días, muchachos. Mira, ese porcentaje hay que subirlo por lo menos a 70. Olvídate de eso. Tú también estás ahí. Mira, mi hermano, yo estoy con bocachula. Cuando yo le digo a mi mujer, házme, tírale para las tetillas, ¿cómo se dice? Mi hermano, a mí me empieza a temblar el dedo gordo del pie. Y una temblequera. Y una temblequera. Y ahí mismo pego yo que... ¡Ay, ay, ay, ay! Y quedo nuevecito, mi hermano. Sí, sí, sí. Ahora tengo yo envidia, rayoquiera. Te estoy diciendo. Tiene una asignación. Trátalo esta noche y mañana nos cuentan. Venga, bocachula, pégate de aquí. Gracias por escuchar el podcast de La Gozadera. Para ser el primero en escuchar los nuevos episodios, recuerda suscribirte a nuestra aplicación Euphoria y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Encuéntanos ahora mismo como La Gozadera en Guay. Corre la voz con tus amigos y diles que el podcast de La Gozadera tiene los temas más spicy y divertidos. Divertidos. Corre la voz con todo el mundo. El podcast de La Gozadera está en el aire. ¡Aguaya! ¡Aguaya! Bye, bye. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!